El Aula de Artes Plásticas de la Sociedad Musical Villa de Ingenio llevará a cabo el taller de introducción al dibujo para la realización de cómic, figura y escenario, el cual se impartirá a partir del 5 de octubre a cargo de Héctor Hernández Rodríguez. En declaraciones a este canal televisión, Noemía Rocha, profesora de Artes Plásticas de la Escuela de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, afirmó que se trata de un taller de iniciación en el que se trabajará el cuerpo humano y conocimientos de los tipos de cómics. Es un taller de iniciación, se empezará a trabajar un poquito el cuerpo humano, conocimientos del cuerpo humano, composición, estructuración de maquetación, etcétera, básico y conocimientos de los tipos de cómics que existen en la actualidad y el pasado. Y bueno, tenemos a una persona que es especialista en el campo y nos va a ayudar. La iniciativa constará de 10 sesiones de 3 horas cada una, a impartir los viernes de 4 a 7 de la tarde, en el Aula de Artes Plástica de la Escuela de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, situada en el edificio del Centro de Educación para Personas Adultas de Agüímes Ingenio, en la calle Alcalde Antonio Hernández Rodríguez, número 35. Por otro lado, recordar que la Escuela de Música, en el área de Pintura y Dibujo, impartirá en este nuevo periodo escolar dos cursos nuevos. Según nos confirmaba Noemía Rocha, el primero de ellos irá centrado en la pintura y estará dirigido al público en general los miércoles de 10 a 1. A estas clases se suman las de Dibujo, ideado exclusivamente para las personas que deseen aprender desde cero a dibujar. Sí, bueno, en la Escuela de Música, en el área de Pintura o Dibujo, que es el que yo gestiono, existen los típicos o los cursos ya planteados del año anterior, que son los de Pintura, pero este año se crearon dos cursos nuevos, que es uno de Pintura, pero por las mañanas, que va dirigido a todo tipo de personas, sobre todo a personas que por las tardes no pueden asistir, pues van por las mañanas en horario miércoles de 10 a 1. Y después tenemos un curso de Dibujo, Dibujo específico, solo dibujo, para la gente que quiere aprender desde cero a dibujar y evolucionar y poder desarrollar la pintura desde la base, ellos solos, todos, y se les dará todas las herramientas necesarias para poder ser grandes artistas y desarrollarlas. El precio del taller es de 90 euros y las plazas limitadas. Las personas interesadas, tanto en el taller como en las clases de la Escuela de Artes Plásticas, podrán recabar mayor información en la sede de la Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, en la calle Juan 23, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde en Ingenio, o también al teléfono 928-787263. Hay además un enlace web bandadeingenio.com barra taller guión de guión cómic.